La determinación del gobierno francés de suspender la venta de Diana 35, medicamento formulado desde hace 30 años, para controlar el acné y como píldora anticonceptiva activó las alarmas médicas en Colombia. La muerte por trombos de cuatro mujeres que consumían estas pastillas generó la reacción del país galo. El fatal desenlace hizo público al debate acerca de los efectos secundarios de este tipo de píldoras y la intención de los médicos al recetar Diana 35. Se trata de una de las más reconocidas entre 70 marcas de pastillas anticonceptivas empleadas en Colombia. Tanto que Bayer, la farmacéutica productora de Diana 35, la comercializa en 135 países, con la advertencia de que estas pastillas no son para control natal. Lo que sucede es que esta píldora o las píldoras similares de otras marcas que contienen ciproterona, realmente no se deben utilizar como métodos anticonceptivos, como lo contrario a lo que muchas personas piensan. Porque el uso prolongado puede tener algún efecto dañino, no se recomiendan por el uso de más de seis meses, y están indicadas para el tratamiento de las manifestaciones de androgenización de la mujer y el síndrome del ovario poliquístico. El fallecimiento de las cuatro mujeres en Francia reavivó una discusión en torno al uso que se hace de este tipo de medicamentos, que en todos los casos obliga a buscar información. Una mala indicación, si es que es prescrita por un médico, o una mala automedicación, o por un mal consejo, porque lo mejor es siempre buscar la asesoría médica para el uso de los métodos de planificación. Desde que en los años 60 se descubrieron los anticonceptivos, la ciencia médica advirtió sobre los efectos secundarios de estos en la salud de las mujeres. 50 años después se confirma que aún es difícil saber qué escoger, un mal remedio o un embarazo no buscado.